Varios ciudades del país estarán expuestas mañana a la parálisis debido a las marchas programadas por las centrales de trabajadores, universitarios y profesores. Varias manifestaciones se van a concentrar en Bogotá, a donde ya incluso han llegado grupos de caminantes para sumarse a la protesta. Winton de Farías, ¿dónde se están concentrando? Hola, buenas tardes, Vanessa Cielo. Saludos desde la Universidad Pedagógica Nacional, ubicada en el norte de Bogotá. Aquí ya han empezado a llegar diferentes estudiantes de diferentes capitales del territorio nacional. Como pueden ustedes observar, las pancartas ya están colocadas, pero están realizando mucho más en el interior de esta universidad, repetimos, en el norte de Bogotá. Son cerca de 340 mil maestros de la primaria y también de secundaria del Magisterio Nacional los que estarán participando en esta marcha. La concentración empezará aquí a partir de las 7 de la mañana y a las 9 empezará esta jornada. La marcha se efectuará en por lo menos 38 ciudades del país y es liderada por las centrales obreras, pensionados y profesores, quienes en cada ciudad expresarán al presidente Duque su descontento con la ley de financiamiento. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores exigió garantías para evitar actos vandálicos en cada una de las ciudades. No aceptamos, no compartimos y rechazamos cualquier acción violenta, rechazamos cualquier provocación que venga del ESMAD. ¡Caminando a Bogotá! ¡Estudiantes sin parar! A Bogotá se movilizarán a pie y en bus varios grupos de universitarios. Llegan los chicos de la Universidad del Cauca, Universidad del Valle, de la Universidad Tecnológica de Pereira, llegan los chicos también de la Universidad del Quindío y por la parte del oriente vienen los chicos de la Universidad Industrial de Santander. Los estudiantes insistieron en sus peticiones. Exigirle al gobierno nacional que demuestre voluntad política. Le hemos sustentado alrededor de seis propuestas de dónde puede sacar Iván Duque el presupuesto que estamos exigiendo para solucionar la crisis presupuestal de las instituciones de educación superior. Esta noche los estudiantes que han llegado a pie o en buses desde distintas capitales del país dormirán en campamentos asignados en las universidades nacional y pedagógica. La idea de los estudiantes que participarán en esta marcha es unirse con los estudiantes que van a llegar también a la Universidad Nacional. El encuentro se realizará en calles posteriores aquí mismo en el norte de Bogotá y posteriormente estarán llegando hasta la Plaza de Bolívar. Información en el norte de la capital de la República, Winton de Farías, Noticias Caracol. Winton, gracias, pues, a prepararse porque en Bogotá con esas movilizaciones convocadas por los distintos sectores se esperan numerosas marchas por las principales vías de la capital. El tránsito puede resultar afectado como en otras jornadas. A las 9 de la mañana de este miércoles se iniciarán las movilizaciones en distintas partes de Bogotá. Un punto de encuentro será el Parque Nacional. Caminarán por la Carrera 13, luego tomarán la décima para llegar hasta la Plaza de Bolívar. Otro de los puntos será el Consejo de Bogotá. Los manifestantes subirán por la calle 26, tomarán la Carrera Séptima y también llegarán a la Plaza de Bolívar. El cuello de botella está en las movilizaciones de la comunidad universitaria. Cada una partirá desde su sede educativa. Están convocadas la distrital, la nacional y la pedagógica. El recorrido todavía está por confirmar. La de los estudiantes también estamos coordinando. Hoy en el transcurso de la tarde ya se definen las rutas y tener un reporte oficial frente a cada una de ellas. La Policía de Bogotá tendrá un gran dispositivo para vigilar el normal transcurso de las marchas y evitar cualquier alteración del orden público a la obstrucción de vías. Para Transmilenio se ha reforzado el pie de fuerza con el objetivo de vigilar cada uno de los tramos. Llegan estudiantes de toda parte del país. Vienen buses, vienen movilizando nuestros caminantes. Acompañar a nuestros caminantes acá en Bogotá. Yo creo que mañana nos vamos a movilizar más de 60, 70 mil ciudadanos. La recomendación para quienes no van a participar en las movilizaciones es reprogramar sus actividades, madrugar un poco más o adelantar la salida de su lugar de trabajo.